Bienvenidos y bienvenidas nos encontramos una vez más en Podcast Inf. Esta vez los académicos enfocados a la industria nos contarán de sus investigaciones y logros. El doctor Gonzalo Cuñaleiva presenta la línea de ingeniería informática aplicada a la industria. La informática está metida ahora en todo nivel de actividades en el mundo, en particular a nivel industrial de forma muy importante. Y los ingenieros informáticos tienen ahí una oportunidad muy relevante de ejercer su profesión y hacer cambios de innovación. Yo creo que los ingenieros informáticos están siendo atraídos principalmente y desde siempre más bien por el sector servicios, pero hay un nicho muy importante en la industria que puede ser ocupada por ingenieros en particular, como los que formamos en Los ACH, que son principalmente ingenieros, con toda la formación cabal de ingeniería que comparten con las otras especialidades, y además con toda la especialización informática muy de punta, por todos los investigadores que hay en el departamento que realizan sus investigaciones, y que permiten entonces dotar a estos alumnos de todas esas capacidades. En la línea de inteligencia computacional, las redes neuronales, que es básicamente la herramienta que hemos estado utilizando desde que comencé en la universidad en los años 90 hasta ahora, y que ahora está muy de moda, todo lo que es el aprendizaje profundo, las redes profundas, etc. Esto nosotros lo venimos enseñando y transmitiendo desde hace más de 20 años atrás, y hemos venido aplicando además esto en distintas industrias, por ejemplo en minería. Son varios los proyectos de investigación aplicada en minería en las cuales hemos desarrollado, elaborado y utilizado estas herramientas de inteligencia computacional, como las redes neuronales y otras, y esto ha apuntado entonces a desarrollar algunos algoritmos que permiten solucionar distintas problemáticas en minería. Últimamente, por ejemplo, hemos estado trabajando en temas que tienen que ver con la mantención de equipamiento pesado en minería, o la mantención de equipamiento en plantas, en particular en plantas de fundición, en algunas faenas de codelco, por ejemplo. Y bueno, hemos logrado, como son problemas muy complejos, y hay bastantes datos asociados a esos problemas, nosotros hemos logrado utilizar esa información, esos datos donde está contenida la información, para elaborar estos modelos de redes neuronales que permiten apoyar la labor, por ejemplo, de mantención de equipamiento en ese tipo de industria. Y bueno, en ese camino, en ese caminar, hemos obviamente trabajado con tesistas, memoristas, de todos los niveles, de pregrado a doctorado, que nos han apoyado con sus trabajos de tesis, con sus trabajos de títulos, a avanzar en este camino y elaborar todos estos algoritmos que finalmente han podido ser transferidos al sector industrial. Actualmente estamos trabajando en lo mismo, pero en un proyecto Corfo bastante grande, en colaboración con otras universidades, como la Universidad de Chile, en los cuales estamos abordando problemáticas que tienen que ver con la industria de manufactura. Es una industria que aquí en Chile, por lo menos, desde un tiempo a esta parte, ha ido quedándose un poco atrás en la productividad, y por lo tanto Corfo está tratando de incentivar que las universidades desarrollen para esta industria algunos sistemas, en particular nosotros estamos desarrollando sistemas basados en inteligencia artificial para apoyar la productividad, básicamente, de industrias en el rubro de la manufactura. Así que, siempre utilizando entonces estas herramientas de investigación, hemos logrado llegar a esas aplicaciones. Profesor Víctor Parada Daza, doctor en Ciencias de la Ingeniería y Sistemas de Computación, nos va a hablar de sus líneas de investigación que está desarrollando actualmente en el Departamento de Ingeniería Informática. Los últimos años hemos venido estudiando esta idea de generar automáticamente algoritmos con un computador. Tenemos varios resultados que hemos conseguido esencialmente con los alumnos de Ingeniería y también con alumnos de Magistro y Doctorado. Es un campo nuevo, reciente, es un campo en el cual el mundo recién está entrando y, de alguna manera, es un campo que permite delegar una tarea compleja que tenemos. En particular, esto es muy, muy interesante y muy necesario cuando el algoritmo que se debe realizar es un algoritmo que aborda un problema extremadamente complejo. Existe una gran variedad de problemas complejos distribuidos por ahí en toda nuestra vida cotidiana. Las aplicaciones son diversas y cubren prácticamente todas las áreas cotidianas. Por ejemplo, en un hospital es necesario definir turnos laborales de médicos, de enfermeras y, asimismo, hay que definir el uso óptimo de los pabellones quirúrgicos con el fin de disminuir las listas de espera de los pacientes. Son problemas típicos que surgen en la gestión de un hospital. En el deporte, hay que definir el calendario de los partidos de fútbol del campeonato nacional o de cualquier campeonato y, nuevamente, se trata de un problema de optimización. Asimismo, es necesario predecir el rendimiento de cada jugador en un equipo de fútbol, en el próximo partido o en cualquier equipo y eso también se puede hacer con métodos de optimización. El ámbito financiero también tiene infinidad de aplicaciones. Allí es necesario definir la mejor opción de inversión y predecir los precios de las acciones de la bolsa de valores. Se trata de problemas de optimización que han surgido en los últimos 50 años. En fin, se trata de una innumerable cantidad de aplicaciones en las que los algoritmos nos ayudan a tomar la decisión óptima. El poder computacional con que se cuenta hoy en día está permitiendo que tareas tan complejas como el diseño de un algoritmo pueda también ser realizado por un computador. En realidad, detrás de cada software existente siempre hay un componente fundamental que constituye la parte central del software, que es el algoritmo. A veces es una familia de algoritmos, a veces es un grupo de algoritmos. El algoritmo es un procedimiento que especifica paso a paso el orden de las instrucciones computacionales que se debe seguir para resolver un problema. Mientras mayor sea el número de instrucciones y más complejas sus combinaciones, mayor es el tiempo computacional requerido para resolver ese problema. En algunos problemas, los mejores algoritmos existentes requieren gigantescos tiempos computacionales que no están al alcance de los computadores actuales o bien que no son acordes con la solución del problema. Por eso, el diseño de algoritmos es una tarea tan relevante hoy en día. Aprovechamos de hablar con el doctor Gonzalo Acuña sobre el estado de desarrollo en el área a nivel nacional. Yo creo que Chile tiene un nivel de desarrollo bastante importante a nivel regional. Obviamente aquí a nivel mundial estamos viendo en la competencia con gigantes como Estados Unidos, como China, como Europa, Japón, que realmente ahí dedican una cantidad de recursos, recursos materiales, recursos personas, digamos, investigadores, que es pero órdenes de magnitud superiores a lo que estamos haciendo aquí en Chile. Yo creo que Chile tiene buena formación de gente, tiene buenas perspectivas, tiene algunos nichos en los cuales concentrarse que son muy competitivos, digamos, e interesantes. Pero si no hay un incentivo muy claro, un plan de desarrollo que debiera prevenir desde el Estado mismo, en todas estas áreas de la informática, de la inteligencia artificial, corremos el riesgo de irnos quedando atrás. De hecho, países vecinos a nosotros ya tienen esos planes elaborados y los nuestros todavía están en elaboración y en discusión. Así que ya vemos que hay un cierto retraso y sería muy urgente colocarnos al día y pasar adelante. Si no, no vamos a ser competitivos en un futuro próximo y simplemente vamos a ser consumidores de lo que hacen los demás. Y eso está sabido de que eso no genera mucha riqueza, sino que al contrario, va generando pobreza y más desigualdades, por así decirlo. Así que yo creo que es bien urgente que en todo lo que tiene que ver con el dominio de la informática, y la aplicación en la industria, los servicios, tengamos planes claros, tengamos incentivos claros, y podamos desarrollarnos a la brevedad, lo más rápido posible. Estimadas y estimados, terminamos el capítulo de hoy, Enfocado a Industria. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en los siguientes podcasts donde hablaremos de otra de las áreas de aplicación del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Santiago de Chile. Hasta pronto.